Al cielo volar Hoy quisiera contigo al cielo volar Para solos allí del amor conversar Y que nadie nos venga a molestar mientras el tiempo habrá de pasar Contemplaremos el cielo y el mar Nuestros pensamientos pasearán Por lugares que nos enamorarán Y nuestros sueños se cumplirán Y allá en la tierra se preguntarán ¿Cómo hicieron para el cielo llegar? Y nosotros les vamos a contestar Con la fuerza y el deseo de amar Pudimos hasta el azul cielo llegar Pasando entre las nubes y el mar Hablando con las estrellas al pasar Y ya en el cielo pudimos conversar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!